Bueno, Secretario, el Intendente nos dio pie para la primera pregunta. El trabajo que están haciendo sobre esta posibilidad del parque industrial, bueno, nos gustaría que nos cuente un poquito sobre esto. Sí, es un trabajo que ya se viene iniciada la gestión, desde el primer día de gestión que lo venimos realizando. Bueno, es un lugar que está radicado en Quequén, la presa de camiones básicamente. Y bueno, tuvimos la suerte, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, de poder obtener el RENPI, que es el Registro Nacional de Parques Industriales. Así que bueno, si Dios quiere, en los próximos meses vamos a empezar con las obras, o para que, bueno, si Dios quiere también poder tener un parque industrial que tanto lo necesitamos, ¿no? Bueno, en tiempos complicados en cuanto a la posibilidad de generación de trabajo, de mantenimiento de fuente de trabajo, es un dato alentador, ¿no? ¿Cómo está Necochea en general, todo su partido, en relación justamente al tema producción? No, bien, o sea, básicamente, bueno, Necochea depende mucho de todo lo que tenga que ver con la agroexportación, pero bueno, también desde la Secretaría nosotros estamos apuntando a todo lo que tenga que ver con las pymes y los emprendedores, ¿no? Estamos convencidos que todo esto no está movimentando nada, solamente el 70% del empleo a nivel nacional los generan las pymes, los emprendedores, así que estamos apoyando mucho todos esos sectores y dándole herramientas como para que se puedan desarrollar. Bien, y el tema del turismo, recorrimos la costanera, tanto aquí en Necochea como en Quequén, fundamentalmente se está dando en Quequén un crecimiento para aquellos que no somos de acá, vemos justamente un crecimiento inmobiliario en cuanto a la playa, su confección y demás, me parece que venimos dentro de unos años y va a haber todavía más viviendas y más habitantes, ¿no? En Quequén, sobre todas las cosas. Sí, sí, es verdad lo que decís, la verdad que nos sorprende también, tiene una particularidad muy grande Quequén, que bueno, hay mucha gente, sobre todo de Buenos Aires, que está eligiendo también poder tener su departamento, su casa para veranear o para pasar algunos días, no necesariamente en verano, así que bueno, hay cuatro complejos actualmente que se están construyendo, así que bueno, nos llena de alegría también, porque bueno, eso es desarrollo, eso es crecimiento y obviamente también beneficia al turismo. Bueno, dejame recalcar también acá a los organizadores que recién justo me estaban comentando que para nosotros es una satisfacción, porque la verdad que el primer día, que fue hoy sábado, me decían que cortaron más tickets que en el último evento que se hizo en Bella Gesell, así que bueno, es un evento que después de siete años, como vos bien decías, lo pudimos traer de vuelta en Necochea y esperemos que sea el inicio de una cierta cantidad de fechas que se puedan desarrollar en el año. No nos podemos ir en Necochea si no preguntamos por la temporada de verano, falta, aparte hace frío, estamos todavía en el invierno, es como que falta mucho tiempo, pero estamos enfrente a la playa y queremos preguntar del verano, ¿cómo están trabajando en ese aspecto? Sí, hay buenas perspectivas, la verdad que hay buenas perspectivas, a ver, influye también, no vamos a ser necios en ese sentido, lo macroeconómico, el valor del dólar, o sea, yo creo que va a haber gente que pueda veranear no solamente en Necochea, sino en toda la costa atlántica, en el sur del país, se va a repetir lo que se vivió en esta temporada del 2022, así que creo que vamos a tener una muy buena temporada, si Dios quiere, y bueno, prepararnos de una mejor manera, ¿no? Eso siempre digo, siempre hay que tratar de avanzar, así que bueno, es reunirse con todos los sectores, con todos los prestadores turísticos, como para afrontar bien la temporada y que bueno, que el turista cuando llegue a cargar Necochea quiera volver, que es lo más importante. Muchas gracias. Por favor.